Dios desde la creación nos obsequió los ocho remedios naturales. Es por eso que nos podemos preguntar, ¿qué tiene que decir Dios acerca del agua? El relato bíblico nos dice, Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Génesis 1, 6 y 7 Dios creó el agua para nuestro beneficio y salud. Por eso la Biblia nos presenta a Jesús como el agua de vida. Jesús le contestó, Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4, 13 y 14 Jesús nos invita a beber de esa agua para no tener sed jamás. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Apocalipsis 21, 6 ¡Gracias! Gracias.